Ah, sí, nos había llegado en ese momento el reclamo, ya nos presentamos en el lugar, ahora estamos volviendo a acudir al lugar para constatar la situación de los animales. ¿Allá fueron una vez? ¿Y qué vieron cuando fueron? Nos constataron y en principio los animales se encontraban en buen estado. Y le habíamos solicitado al dueño libreta sanitaria y todos los requerimientos para ver el estado real de los animales, si son controlados, si están en condiciones, lo cual se nos fue negado, por eso estamos volviendo al lugar para poder constatar y ver esa situación en la que se encuentran en este momento y poder hablar con los propietarios. Los vecinos dicen, Rojas, que en realidad son muy maltratados, o sea, castigados, les pegan, les golpean a los animales. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, hoy por hoy, el año pasado se aprobó el código de convivencia del municipio donde prevé sanciones a aquellos que maltraten tanto animales domésticos, silvestres, entre otros, y lo que hacemos nosotros es verificar, constatar en el lugar, se hace una verificación y se hace justamente un acta de constatación o un aviso previo para que se mejore la situación de los animales. Rojas, disculpe, ¿cómo se hace para constatar? ¿Hay que poner una guardia permanente para saber si están castigando o no están castigando animales? O sea, no les sacan los animales, digamos, no se les puede quitar los animalitos, ¿es ir y a labrar un acta nomás? Claro, primeramente tenemos que... Me parece que está en un lugar donde hay viento y no se escucha nada. No, estamos justamente conduciendo y por ahí se escucha un poco cortado. Pero sí, lo que más se complica por ahí es conseguir el tránsito de esos animales para que puedan ser alocados y poder ser retirados de ese lugar, que es lo que más se complica. Las denuncias ingresan a través del 147 mayormente, que es la línea de atención que tiene el municipio hoy por hoy. Rojas, pero más allá de que ustedes tengan o no un lugar de tránsito para esos animales, ¿ustedes tienen la potestad, la capacidad del retiro de los animales de las casas? En principio necesitamos una orden judicial por la cual, mediante una denuncia con la policía, se hace todo un procedimiento a través de la justicia y se llega al allanamiento como... Ajá, ¿y qué tan difícil es conseguir la orden judicial? Porque si usted viene a mi casa y yo no le quiero dejar entrar, no le quiero mostrar a mi perro, no quiero hacer nada, haga lo que quiera hasta que no venga la denuncia y no me saca mi perro. ¿Cuesta mucho conseguir esa orden judicial? Todo un procedimiento en la justicia en general colabora, está colaborando ante estos casos, de a poco se va abriendo un poco más a estos reclamos que ingresan a través, o sea que se judicializan, como el caso de unos perros que tuvimos hace unos 15, 20 días, donde fue allanada un domicilio, pero nuestra dirección legal se hace cargo del acompañamiento de la víctima, se presenta a la comisaría, se presenta a la fiscalía y vamos insistiendo para que salga lo antes posible el allanamiento y poder sacar esos animales en el lugar y en la situación en que se encuentran. ¿Se pueden vender perros? Porque la otra vez había una discusión en un grupo en donde esos grupos de compra y venta varias, en donde alguien ofrecía perros a la venta y alguien le decía está prohibida la venta de perros, y ahí no me quedó claro si está prohibido o no la venta de perros. En realidad no hay una prohibición expresa, si bien hay una ordenanza que regula algunas situaciones con respecto a la venta de animales, por ejemplo el caso de los perros potencialmente peligrosos, el caso de los pídulos, no hay una regulación expresa en sí que tenga la prohibición. Si la exposición en veterinarias y esas cuestiones está regulada hoy por hoy en ese código de convivencia que fue aprobado el año pasado y tiene unas cuestiones con respecto a lo que es la venta justamente de animales. Ah, es cierto. Hasta no hace tanto uno podía ver en unas especies de jaulitas, en algunas veterinarias, un montón de perritos. Eso ya no se ve más, ya está prohibido. Claro, claro, exactamente. Eso es lo que se trata. Yo no vi más, no sé, capaz quedan algunos, pero eso la ordenanza prohíbe la exposición de animales así para la venta en veterinarias. Claro, claro, hay una prohibición con respecto a eso justamente en ese nuevo código de convivencia, tiene una regulación con respecto a eso, por eso que casi ya no se ve, si bien hay todavía algunas, tiene que tener ciertos requerimientos. Pero está bien, pero en los casos donde es un negocio, un comercio, por decirlo de alguna manera, un veterinario no deja ser un comercio, hay regulaciones y se cumplen. Lo que está en blanco se cumple, pero lo que está en negro... Claro, ingresan a esas denuncias también a través del 147 y nosotros nos constatamos en el lugar para ver si cumplen esos requisitos. Y a la hora de incendiarlo... Además, Rojas, disculpe, sin ir más lejos, hoy muchas de estas cuestiones se comercializan a través de redes sociales. Sí, en una casa en un sucucho... Claro, claro, sí, sí, o sea, todo hoy se maneja a través de plataformas en internet, redes sociales, y debe ser muy difícil hacer el control en estas circunstancias, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasó con el pitbull que se comió, que mató al caniche? Bien, en este caso nosotros estamos haciendo un seguimiento de ello, ya que nos dimos un reclamo a través de nuestra vía, a través de nuestro sistema, del municipio, y lo que está previsto en esta ordenanza, que es la 5789, con respecto a los perros potencialmente peligrosos, es justamente que, primeramente, que el propietario tenga que tener ciertas condiciones de vivienda para tener a esos animales. Si bien no está prohibida la venta, sí tiene que tener un acondicionamiento especial en domicilio, cosa que es justamente evitar esa situación de que el perro se escape y ataque a una persona, en este caso un perro, y obviamente lo mate, como pasó en esta circunstancia. Y también con respecto a lo que es el paseo, la manera de sacar el perro, qué tipo de correa tiene que tener, tiene que salir con bozal, no puede pasear más de dos animales potencialmente peligrosos. Hay un listado que la ordenanza prevé, y no necesariamente el perro potencialmente peligroso va a ser solamente el pitbull, o solamente el roadweller, o solamente ese tipo de animales que uno por ahí lo cataloga como perro peligroso, pero la idea no es estigmatizar al animal, sino brindarle sí la atención responsable que tiene que tener el propietario a la hora de tener ese tipo de animales. Y con el pitbull este en particular, la familia víctima, que era la dueña del caniche, le hizo denuncia en la comisaría, pero no sé si, lo que ellos querían es que el perro ese no esté más en el barrio. ¿Saben si hubo alguna resolución en ese sentido? Nosotros estamos justamente yendo a ver los dos casos. Primeramente vamos a ver si cumple primero con los requisitos que prevé la ordenanza que le dije recién, que es la 5789, con respecto a la tenencia de ese animal, si cumple con esos requisitos. Y obviamente nosotros no podemos disponer y decir, bueno, vamos a sacrificar al animal, ni una de esas cuestiones porque nos excede, pero sí dar el cumplimiento de esa ordenanza que tiene expresamente esos requerimientos con respecto a la tenencia de esos animales. Ahora la vía judicial que la señora, los propietarios hagan a través de la comisaría, también se le hará un seguimiento, un acompañamiento, que aquí lo requiere la víctima, la propietaria del perrito, y ver hasta dónde lo podemos asistir. Roja, usted sabe que escuchándolo, la verdad que las ordenanzas, las leyes, las legislaciones vigentes, le dan un parámetro para todo. Pero me deja esa sensación que le ata las manos. Porque usted puede contratar que el perro está en pésimas condiciones, de que tiene un pésimo dueño, de que es un animal muy peligroso, pero no puede hacer nada. En principio, si bien es una manera de decirlo, pero lo importante acá es que podemos acudir, podemos tener esa charla con el vecino y que pueda tener la conciencia y generar en él qué significa tener un perro de esta característica. ¿Por qué? Pero encuentra conciencia en los vecinos, porque el que tiene es el vecino, lo tiene más allá. No nos olvidemos que legalmente, salvo algunos fallos que fueron en otro sentido, los animales son considerados cosas. Por ende, vos, para poder a una persona sacar algo que es de su propiedad, tenés que ir a la justicia. O sea, se avanzó mucho en algunos sectores en cuanto a conciencia, pero todavía no tienen otra categoría. Entonces, es muy difícil encontrar. Y todavía hay muchas personas que siguen entendiendo que el perro... Es mi perro y yo lo que quiero. Claro. Pero, ojo, no es contra usted, Roja, no es contra usted, es contra la imposibilidad que tiene de hacer algo más, digamos. Hasta hace poco no te hubieras imaginado que podría haber fallos judiciales declarando los celestintientes y en función de eso hasta determinar régimenes de visita, licencias a trabajadores para que puedan ir a atender a los animales, qué sé yo. Son cambios de formas de ver y tener esta relación entre humanos y perros, que hasta no hace mucho, algún vecino no iba, digamos, nunca iba a plantear cómo el vecino mantiene a su perro. No, es problema de él. Y ahora, bueno, hay un poco un cambio, pero todavía no... A ver, todavía ese camino creo que no está totalmente transitado. Sí creo que hay una generalidad de personas que tienen ya otra visión de lo que es tener un animal. Pero bueno... Claro, por eso justamente yo creo que esta oficina tiene esa función que es, por una manera, llamémosla, novedosa en lo que es municipio, porque en los últimos años no hubo... Esta oficina tiene dos años de formación, vamos por el tercero, y la idea es justamente la oficina concientizar y generar eso en la sociedad. Por eso es que internamente, empezamos desde adentro, desde casa, estamos capacitando lo que es, por ejemplo, las personas que toman los reclamos, que es la gente que se conoce como SAC, que es el Sistema de Atención Ciudadana, de cómo tomar el reclamo, cuáles son las vías, qué datos tomar del vecino, que el vecino le brinde. También capacitar a la gente de guardia urbana, después seguir con todos los agentes municipales para que sepan interpretar o sepan identificar cuando su vecino tenga un estiante, un caso de maltrato animal, y también generar esa cercanía con el vecino, primeramente, de la gente, para que pueda justamente nosotros podamos intervenir. También se dan charlas los CDI a distintas organizaciones que se trabajan en conjunto con distintas organizaciones, como será Guara, Fauna y otra, porque no solo atendemos casos de animales que llamamos domésticos, Claro, no solo mascotas, sino también están los animales que no son mascotas y son mascotizadas. Rodríguez, muchas gracias, muy amable. Muy bien, estamos a su disposición. Gracias, están yendo a Rodríguez Rojas, que es de Bienestar Animal, es una oficina, a ver, es un área relativamente nueva en todos los ámbitos. A ver, sin ir a los casos más horrendos, que creo que eso no es una cuestión de tiempo, sino que es una cuestión de humanidad, de que alguien pueda considerar como normal que le peguen o no a un perro. Digamos, es bastante novedosa la relación entre el humano y el animal en muchos ámbitos. Lo que decía recién Marcelo, decíamos las veterinarias con las jaulitas llenas de perritos y quién no hasta hace poco era un paseo lindo para los chicos ir y mirar los perritos enjaulados. Ahora tenemos perros y otro tipo de animales, conejos, hámsters. Eso sigue habiendo bastante. Sí, sí, las iguanas. ¿Con qué idea nos creíamos o con qué idea nos formamos? Mirá qué lindo el animalito ahí para comprarlo, le pedías que te compren y vos... Cero, digamos, identificación de que es un ser vivo el otro. O sea, da lo mismo que haya un perro o después podría haber un juguete. Bueno, pero eso ha cambiado mucho. De acojo, progresivamente. Ahora a mí no sé si me da, digamos, ver un perrito. Por ahí con los conejos y otras cosas, te soy sincera, no lo puse en la misma categoría. Ha cambiado mucho, casi al extremo. Entonces vos ahora... De humanizar al animal con el cual convivimos, digamos. Verías a unos perritos en una jaula, en una veterinaria y qué pensás? Ay, qué lindo, mirá, yo quiero uno. Decís, che, pobres bichos, cómo están ahí. Cambió la mirada, ¿no? De todos. Para criar un perro, hasta no hace mucho te decían, tenés que pegarle con un diario. Para que no haga su necesidad de tal lado. Sí, 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 sí. O sea, hasta como cuando crea un chico, ¿viste? O sea, cada uno trae su manorcito, su negrito, ¿no? Bueno, hasta no hace mucho se creía como una cachetada a tiempo, era el mejor remedio. Entonces, hemos cambiado... Mirá, en el circo romano era un espectáculo y la gente vivaba con dos que se peleaban a muerte. El chico de oreja no está mal de cuando... Pero, perdón, en el circo romano, hasta hace cuánto tiempo atrás teníamos nuestro circo con animales. ¿Cómo? Hasta hace cuánto tiempo atrás los circos en la Argentina tenían animales. Sí. Y vos decías... Entonces, vos veías... ¿Y por qué el oso hace tal cosa? ¿Por qué el oso baila? Porque queman las patas. Están pegando para que haga eso, ¿no? Bueno, yo creo que eso de a poco, digamos, hay otra mirada que no es generalizada, que no es... Bueno, el tema de los criaderos y las ventas de perros. Pero la otra vez en un grupo de compra y venta se armó una discusión, mucha gente se enojó y se fue. Porque una persona puso que vendía perros. Sí. Y un montón le dijeron que eso es... Que está prohibido, que está mal, que no es ético. Y otro decía, bueno, pero son mis perros, ¿por qué no puedo venderlos? Si no está prohibido en ningún lado. Y bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, los perros no se venden, se tienen que adoptar, pero no es una cosa que se pueda comercializar. ¿Y de dónde aparecen todos esos perros transformados que se ponen de moda y alterados genéticamente? ¿No te pensás que hubiera sido una discusión hace 10 años que alguien le cuestiona a alguien que está vendiendo perros? Yo, lo más simple y en el día a día, antes, ¿cómo alimentaban a los perros? Con lo que sobra de comida. Con lo que sobra de comida. Hay marcas que traen determinada calidad, alimento calórico para recuperar. No, pero lo que le estoy diciendo... ¿Vos por qué no compras Petsfoot? Claro, todos van a Petsfoot, lo que estoy diciendo, es que eso generó, por supuesto. ¿Vos te hubieras imaginado el súper de la mascota hace 10 años atrás? No, hubiera sido probablemente un lugar que no llega a... Daniel, ¿vos te hubieses imaginado el caso puntual en mi casa? Tres Doberman, ¿con ropita? No, f***. Sí, Doberman con ropita. Vamos a la pausa, che. Che, che, che. Vamos a la pausa. A la pausa nos vamos, porque son las...